¡Bauti! ¡Bauti! ¡Bakar vota! ¡Bauta! ¡Bauta! ¡No! No, no, no! No, no! No te lo dices el sábado pasado, ¿te ves? No, no, no! El lunes, luego busqué con la barra grada del parque. Mira que parque, eso ahí va a quedar normal. ¡Está en el orro! ¡Tú para la marca! ¡Estoy acá! ¡Está en el orro! ¡Vamos! 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 Primero minuto de este partido en el que por un momento se dirime un poquito la pelota. Después de poner la pelota con el suelo a salir jugando. Algunos pelotones cruzados para los delanteros. Tampocamos en Bajo Parque como Vía Luminoso. Pero de a poco van empezando a aparecer las sociedades. Más que todo en conjunto de Bajo Parque. ¡Vamos! Desde abril... ¡Vamos! 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 ¡Vamos fuerte! ¡Dale! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! Quédate ahí, quédate ahí. No, no, para. Maestro, hace un favor, ¿me alcanza? ¿Se está la chica? ¡Suscríbete! ¡Hasta vuelta, Pájaro! ¡Pájaro, espérenme! ¡Digo, digo! ¡Digo, digo, digo! ¡Digo, de marca, dale, dale! ¡A mí! ¡Te seca! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Atráanlo! Un partido con ciertas imprecisiones. Después de poner la posición de Balón, cuando tiene en su poder huracán, intenten deshacerse del balón rápidamente con algún piloto, para ver si encuentra a su delantero bien. ¡Hasta en el delantero bien! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Atráanlo! ¡Vamos! ¡Atráanlo! ¡Vamos! ¡Atráanlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.